Bueno, bueno, vámonos a una lamentable noticia. Murió una actriz de 28 años. Esta historia, pues, como siempre, nos conmueve muchísimo cuando se pierde a una persona tan joven, ¿no? Pero, pues, en este caso, una actriz murió a los 28 años. Aquí la estamos viendo en pantalla. Ella se llamaba Beatriz Álvarez Guerra. Murió en un accidente de auto. Esto, este jueves, se reportó la muerte de esta actriz quien perdió la vida a los 28 años en un accidente de auto en España, en la carretera de Galicia. Ahora, pues, ahora con las plataformas y redes y todas las aplicaciones que hay para ver contenido, pues, todos ubicamos a todos los actores de todos los países, ¿no? De alguna manera, está tan grande ya la globalización que te familiarizas, ¿no? Con los actores turcos, los actores españoles. En este caso, pues, esta lamentable pérdida de esta joven que murió en un accidente automovilístico. Su pareja de 24 años logró sobrevivir. Momentos más tarde se confirmó que la víctima había sido esta actriz, Beatriz Álvarez Guerra. Ella había participado como actriz de televisión en la serie Anclados. También participó en varios cortometrajes de cine como Diez Pelis, El Tiempo, Los Inocentes, Te Fuiste Antes de Tiempo o Todo al Rojo. Asimismo, era reconocida por su trabajo en obras de teatro como El Legado y Noche Árabe, Beatriz Álvarez Guerra. Ahí está, seguramente, algunos de nuestros faranduleros que, además, les encanta ver contenido de otros países. Seguro la ubicarán 28 años. ¡Wow! Muy joven, muy bella, muy, muy bonita y, pues, descanse en paz. Ahora, no es la única noticia lamentable de pérdidas. Hay otra pérdida también que afectó a la cantante mexicana Lidia Ávila de OB7, ya que está de luto por la muerte de su hermano. Ya estás con mi hija, escribió la cantante. Usó las redes sociales para compartir varias imágenes al lado de su hermano, a quien llama a su cantante favorita, su acompañante en los ensayos y giras con la agrupación. En qué momento, gordo de mi alma, mi gordo de oro, por qué tan pronto, mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían, mi cantante favorito, el que preparaba los mejores tragos, el que me enseñó a manejar en un bocho, el que me acompañaba desde chiquita a todos mis ensayos y giras, el que siempre me pedía boletos, el que más molestaba a mis hijos y aún así era el tío consentido. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Es lo que puso Lidia Ávila respecto a la muerte de su hermano. Ella, como sabemos también, pues hace algunos años, en el 2009, perdió a una hija y ahora pierde a un ser muy importante en su historia, a su hermano. Hay una gira de muchísimas fechas de OV7, evidentemente la vamos a seguir viendo en los escenarios, pero pues mira, ella tendrá que aplicar, show debe de continuar. Pues le mandamos un abrazo a Lidia, por supuesto. Claro que sí. Un abrazo a Lidia. Qué triste, ¿no? Sí, qué triste. Lidia más joven, no se sabe de qué falleció, pero pues al parecer, como ella dice, eran muy unidos. Había una relación muy bonita entre estos hermanos, ¿no? Entonces pues le mandamos un abrazo. Gracias. ¡Gracias!